¿Qué es la justicia peruana? ¿Qué es la justicia peruana? ¿Qué es la justicia peruana? Los casos de Toledo también son rochosos. El hijo de Coteva arrancó el 2013. Lo sacó el periódico Correo cuando yo tenía, eran los últimos momentos que yo tuve el privilegio de dirigir. ¿Ok? Eso salió en febrero, me acuerdo, cuando yo me he ido de Correo, el 2013. Me han votado de Correo el 2013, hay que decir las cosas como son. Me votó a Goiz y me votó por Gusto y yo creo que me votó por los brasileros. Pero bueno, eso. Eso fue el 2013. ¿Ok? El hijo de Cabana recién fue acusado el 2019. ¿Se acuerdan que hubo un juez ahí que aguantó un montón las cosas y después ese juez estaba siendo procesado, se metió en un lío y creo que está preso hoy en día? No me acuerdo de la pedida, tiene un apellido gracioso, no me acuerdo ahora. ¿Ok? Recién se le acusó el 2019. El juicio oral de Toledo ha empezado en 2023. Eso es por el caso Ecoteva, ¿no? El de la suegra, la casa, la mansión y todo eso. Tenemos el caso Interoceánica. Interoceánica se le acusó a Toledo el 2020. Recién se inicia el control de acusación, ¿ya? Este marzo, ahorita, ahorita. 2020, a cuatro años, cuatro años. ¿Ok? Control de acusación recién, ¿verdad? No es el proceso en sí. Ahora le voy a explicar un ratito lo que es el control de acusación. ¿No? Es impresionante. Otro aspecto también que es alucinante del Poder Judicial peruano son las penas que se piden. A Keiko y a Nadine le quieren poner treinta y tantos años. No han puesto un coche bomba, no han hecho un genocidio, no han asesinado. O sea, no puedes acusarlas. Pretender después treinta años como que eran destripados gente. ¿No? Es absurdo. Incluso, miren, Otárola, según estaban explicando, si lo procesan, Otárola, por este tema de la chica que le quiso conseguir puesto a esta y otras chicas, le podrían dar entre doce y quince años. Ya, pues, tampoco ha hecho algo para que le den dos, entre doce y quince años, Otárola, a este galán otoñal, pues, le metan los presos tres, cuatro años, no sé, pero doce, quince años, no, pues, es una locura, según lo sé, es eso. Las reparaciones civiles. Una reparación civil de ochenta, noventa millones de soles. ¿Dónde va a tener la mayor parte de condenados de ochenta, noventa millones de soles? Por dar un ejemplo, ponen algunas que son astronómicas. No tienen, pues, dicen que tienen ellos una fórmula, pero es absurda, pues, es absurda. Yo las leo y digo, ¿quién va a pagar esto? ¿De dónde va a pagar esto? ¿Va? Eso es tremendo. Después, esto fue por culpa de Marisol Peristello, que amplió excesivamente los plazos de investigación. Los plazos de investigación pueden llegar hasta seis años en el Perú, si dicen que es organización criminal. Seis años de investigación, ¿ah? Estoy hablando antes del control de la acusación. Seis años de investigación fiscal. Seis años. Tres, si no, que ya hay bastante, tres, si no hay organización criminal. Si hay organización criminal, que es algo que, si les da la gana, dicen que es organización criminal, porque en el Perú basta que te juntes con dos gatos para que digan que es organización criminal. Así de absurda están las acusaciones, con Pérez y Vela y esto. O sea, imagínense seis años. Porque ahí viene lo que se llama el control de la acusación. Y lo fregó a Peristello, con esto fregó a PPK. Marisol Peristello, que resulta una caviarona tremenda, una decepción tremenda. De liberal, nada, es caviar. Lo fregó a PPK, porque ahora a PPK le han aplicado eso. Y por eso la investigación de PPK está tomando perséculas seculores. Y el pobre hombre está ahí, con todos estos temas, encerrado en su casa. ¿No? Y también el problema es que hay 2.621 fiscales titulares, frente a 5.714 provisionales. O sea, dos tercios de la fiscalía son gente que no está nombrada, que está sujeta al poder político, al poder, bueno, no político, sino de sus jefes, totalmente. No están nombrados. Impresionante. Ahora, ¿qué es el control de la acusación? Cuando el fiscal investiga con la velocidad, con que han investigado Pérez, Vela y todo eso, presentan su expediente a un juez que lo revisa. Este juez mira, chequea, pa, 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 si está bien hecho, si está bien sustentado todo, y se lo entrega al juez que ya inicia el juicio oral. Bueno, lo que me dicen muchas veces los jueces, bueno, entre todos ellos se tiene una pelota, pero los jueces me dicen que le echan la culpa de todas las demoras a los fiscales. Dicen que los fiscales entregan unos controles, unos expedientes a control de acusación que son desastrosos. En el caso de Keiko Fujimori se devolvió 10 veces lo de Vela, 10 veces de lo mal que estaba hecho. Entonces me dicen a un juez que le dije, ¿por qué sucede esto? Mira, me dice, los expedientes son pésimos, no sustentan bien el tipo penal, por eso se demora entre 3 y 4 años, solamente está fácil de controlar la acusación. No sustentan bien los tipos penales, ¿no? Y te exageran las acusaciones, ponen delitos que no existen, acusan gente que no tiene nada que ver con el tema, que está de más, piden penas absurdamente elevadas, presentan multitud de pruebas que no son pruebas, no son pruebas relevantes, y las ponen como pruebas relevantes. Desconocen mucho los aspectos técnicos, sobre todo cuando tocan temas de finanzas, o temas donde hay que tener cierto expertise, no tienen la menor idea. Convocan testigos que muchas veces el juez los mira y son impertinentes, no vienen al caso, son testigos que no, no, no han llamado, pero no tienen nada que ver con el tema o no saben mucho del tema. A veces no hay hasta declaraciones a los acusados, y como me decía un juez, los fiscales creen que mientras más grandazo, el expediente más gordo, mejor han trabajado. Es como esos exámenes de paporreta, el colegio, que tú te ponías a escribir cualquier cosa, y cualquier cosa, y el profesor miraba y al peso, pum, te decía, ok, tienes una buena nota. Entonces hay que hacer algo con el sistema de justicia de Perú, porque está fallando de punta a punta, desde fiscales hasta las sentencias finales. Es tremendo, está mal, no está bien. Y un país que no tiene un buen poder judicial que sea tan lento, tan cruel, tan mal organizado, va mal, va definitivamente mal.